¿Qué onda mis lindas y lindos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es 24 de diciembre, por lo tanto hoy en la noche es Nochebuena. Y pues estamos en la casa de mis papás porque vamos a pasar aquí parte de la Nochebuena y después de aquí nos vamos a ir con mi suegra, hay que dividirnos en dos mis lindas y mis lindos. Así es de que pues estamos aquí con mis papás y el día de hoy vamos a comer aquí una carnazada, con ellos vamos a festejar temprano y como les digo ya en la tarde-noche nos vamos con mi suegra y ya vamos a pasar en la noche más tarde. Entonces pues bueno, ¿qué les iba a decir? Miren el ausi que me dio Don Güero. Para la Navidad, me lo dio en la mañana y dije, ay, ¿sabes qué me lo voy a poner de una vez? No me espero a, a este, pues a mañana, dije pues de una vez. Y este fue el maquillaje que me hice. Y me subo aquí, que ya como que se me está perdiendo aquí. Me maquillé súper temprano. Y vean, mis papás se acomodaron así aquí, con dos mesas para caber todo. Bueno, no va a venir nadie más que mis papás y mis hermanos y mis sobrinos. Vamos a comer, les digo, carnazada, vamos a abrir los regalos un ratito. Y pues nada, vamos a festejar el día de hoy, la noche buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos de comer y de estar ahí con la casa de mis papás. Ya nos vamos a la hora, ahora a la casa de mi suegra. Este, mi suegra vive bastante lejos, este, entonces vamos a ir para allá, ya les había dicho, ¿verdad? Ya nos vamos a quedar a dormir. Y, este, vamos a ir, ya nos vamos a ir. 6.00, 6.15. Y yo creo que andamos llegando como a las 7, está perfecto. Porque pues allá va a empezar a la noche, ¿no? Bueno, ahora sí que la cena. Y bueno, pues la pasamos muy a gusto en la casa de mis papás. Vieron que hubiera muchos regalos, comida muy rica. Ahí vienen las niñas. Todo bueno. Y pues bueno, ya que estemos allá instalados y todo, pues les bloqueo más. ¿Qué onda, mis lindos y mis lindos? Pues bueno, ya llegamos a la casa de mi suegra. Y bueno, aquí aún no comienza nada. Apenas van a ser las 8 de la noche. Es bien tempranito. Este, y pues bueno, ahorita creo que van a ser de cenar espagueti con, me parece que con lomo. Creo que sí. Pero mi suegra hace un ponche delicioso. Le queda de veras buenísimo. Y, este, pues nos vamos a juntar toda la familia de mi esposo. Van a venir todos sus hermanos. Que en total, en todos ellos son 4. Y, este, y pues su abuela. Que ya la han visto a veces en los vlogs. Y mi suegro. Este, otro hermano de mi esposo tiene 2 niños. Entonces son 4 nietas, netos, perdón. 2 mis hijas y 2 mi cuñado. Entonces nos vamos a juntar todos. Y ya les estaré vlogando a ver poco a poco cómo va pintando la noche. La noche buena. ¡Suscríbete! 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 pidió menudo, un menudazo. ¿Cómo amaneciste? Bien. A todo dar. Bueno, pues ellos se van a comer menudo. Mi suegra hace bien rico desayunar. Trajo quesadilla con tortilla a mano, pero el ponche el día de hoy, uff, sabe mucho más rico. Y vean, ayer no les enseñé, pero mi suegra nos regaló una bandejita de galletas. Bueno, estaba llena, ¿verdad? Pero bueno. Ya nos las acabamos casi y nos regaló a cada nuera. Ajá, de jengibre. ¿Y qué les iba a decir? Ayer mi cámara murió. Se me apagó ahí en medio de la entrega de regalos y ya no les pude mostrar todos los regalos que recibieron mis hijas y yo. Entonces al ratito los muestro. Pero quiero que ven las galletitas, vean. Las hace mi, no es cuña, es con cuña, Andy. Es la esposa de mi cuñado, Danny, un hermano de mi esposo. Bueno, pues para que no se hagan bolas. Pero vean qué bonitas. Y yo ahora las probé. Estas saben muchísimo a canela. A mí me encanta la canela. Uy, bien ricas. Y vean, ya me calenté mi ponche. No tiene piquete, por si piensan, ¿eh? No. Es un ponchecito así nada más. No, 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 pero es que está delicioso. Yo ya amaneció haciendo un frío. Yo pienso que bajó la temperatura, no sé. Me marca mi 25. Y me puse este suetercito que me dio mi hermana, que está súper grueso, calientito. Y según yo me había traído mis tenis, pero qué creen, no los eché. Entonces fui atravesando con las botas y pues ya mis pies así, miren. ¿Qué onda, mil lindos y mil lindos? Pues ya nos vamos a la de mi suegra y ahora resulta que vamos a ir a comer con mis papás. Entonces el güero se paró aquí en unas tortas ahogadas, le hablamos a la abuelita, a mi papá, y le dijo, ¿quieren que llevemos tortas ahogadas a mi papá? Sí. Así que eso es lo que vamos a comer. Y miren, ya las niñas ya con todos los regalos. No les alcancé a mostrar todo lo que le... todos los regalos. ¡Vígame, mi mamá! Pero ahorita con calma en la casa de mi mamá porque realmente venimos así, echamos todo al carro y venimos retacados. La cajuela viene retacado. Benditos a Dios, pudimos pasar una Navidad con regalitos. Gracias a Dios sí llevo santa a la casa. Y pues bueno, les deseamos aparte de mí, de mi familia, a todos ustedes que nos ven, muchas bendiciones y que pasen una feliz Navidad en compañía de los suyos. Entonces ahorita pues ya vamos para la casa de mis papás y ahí les vamos a mostrar pues todo lo que nos llegó Santa Claus. ¿Qué les iba a decir? Mi suegra ya ven que hizo el ponche, entonces aquí me vio ella una... pues un galoncito y me echó mucho ponche. Es como... ¿qué será? Unos dos litros más o menos. Este, porque quiero que mi mamá lo pruebe para que vea qué rico está. Bueno, pues pues vámonos. Buenos días mis lindas y mis lindos, ¿cómo están? El día de hoy es sábado y vean mi cara, me voy a despertar. Y no saben, este, todo lo que he dormido. Ya ven que ayer fuimos a la casa de mis papás, pasamos por mis sobrinos y comimos ahí un rato, comimos recalentado de la carne asada y mi esposo llevó tortas ahogadas. Y ya estuvimos ahí un ratito, pero realmente estábamos súper cansados. Yo la verdad es que no tomo alcohol. Este, me pegan muy feo las crudas, entonces yo ya últimamente tengo mucho que no tomo porque, pues no sé, ya estoy grande mis lindas. Sé que me pongo mal y no me puedo ni levantar al día siguiente, entonces prefiero yo evitarlo. Entonces, yo en Navidad, pues no. Yo no tomé más que mi caribe que me compró mi marido y estuve tomando el ponchecito porque yo ya sé. Y aún así, este, la desvelada me pega fuerte. La verdad es que yo me sentí ayer bien cansada. Y mi esposo sí, mi esposo sí estaba súper crudo. Yo no sé cómo aguantó el pobre, de veras, este, pues al haber estado en la casa y comer y no sé. Entonces, estuvimos yo creo que unas dos, tres horas ahí con mis papás, cuando mi esposo me dijo, ya vámonos a la casa. Y todos, sí, o sea, mis hijas siempre quedamos con mis papás, siempre, no, no nos queremos ir, ustedes se han visto. Y ayer todos, sí, vámonos ya a la casa. La verdad es que, o sea, no pude bloquearles adentro de la casa porque fue tan rápido y ahí, pues, estuve ayudándole a mi mamá a limpiar la casa por la comida y todo, ¿verdad? Porque, pues, llegamos así sin avisar. Entonces, pues, la cámara la deja uno por ahí. Y fuimos a dejar a mis sobrinos, pues, para que no estuvieran ahí con mis papás solitos. Los regresamos ahí con mi hermana. Mi hermana vive súper cerquita con mi mamá. Y nos venimos para acá. Y llegamos yo creo que aquí a la casa como a las tres, más o menos. Y, pues, en lo que uno saca las maletas, la ropa sucia, los regalos, porque yo no me gusta llegar a la casa, mis lindas, y que esté la maleta ahí días. Yo soy de que, órale, mis hijas, acomoden su ropa sucia, los juguetitos, todo bien bonito. Y ya terminamos. Y me puse la pijama, mis lindas. Han de haber sido como las... ¿Qué serían? Pues, me puse la pijama y como a las cuatro le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me voy a dormir un rato. Y me dormí. Se durmió mi esposo, mi hija, mi otra hija. Nos dormimos, mis lindas. Desaparecimos. Y ya como a las seis y media me desperté. Estaba ya todo oscuro o queriéndose oscurecer. Y volteó mi marido dormido, mis hijas en su cuarto, otra dormida, la otra también. Y dije, chin, no nos vamos a querer dormir en la noche. Pues, ni modo, ¿verdad? Y ya se despertaron mis hijas. Bajamos y les di de cenar algo ligerito, porque ni teníamos hambre. Este, Gary tenía un poquito de dolor de la pancita porque, pues, no estamos acostumbrados a cenar mucho, comer tanto dulce. Le hice un tecito de manzanilla. Nos pusimos a ver como una hora a la tele y nos volvimos a quedar dormidos. Estaba a las nueve. Y hasta ahorita. Ahorita son las ocho de la mañana y yo voy despertando. Hace años que no me despertaba a las ocho de la mañana, lo juro. Lo juro. Y mis hijas y mi esposo siguen dormidas, dormidos. Por eso estoy aquí en el cuarto de mi hija, porque mi hija se durmió allá arriba. Me vine para acá para que no escuchen y no despertarlos. Bajé porque yo necesito tomarme un cafecito. Miren, ya me lo hice. Hice un cafecito. Y ellos siguen dormidos. ¿Quién sabe a qué hora se van a despertar? Así es de que, pues, ayer no les pude grabar lo que nos regalaron. Una disculpa, pero al ratito ahora sí. Prometo que sí les voy a mostrar. A ver, a qué hora se despiertan. Y, pues, nada, mis lindas. Ustedes, ¿cómo amanecieron? Este, les digo nosotros, neta, ayer no la pasamos dormidos todo el día. Y es que el cuerpo te pide descanso. Así es de que, pues, hoy tengo mucho que lavar. Mucho que lavar. Y editarles el vlog. Y la verdad es que vamos a estar en pijama, acostados, viendo tele. Y, bueno, yo editando y viendo tele, lavando y así. Pero no vamos a salir, mis lindas. Entonces, más al ratito que ya se despierten mis hijas, les voy a mostrar qué es lo que les trajo Santa Claus. O el niño de Dios, como muchas lo manejan así. O lo dicen así, ¿verdad? Pues, por lo pronto, mis lindas y mis lindos, pues, buenos días. Bienvenidos al vlog del día de hoy, sabadito 26 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! 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 Y, pues, bueno, mis lindas y mis lindos, eso fue lo que nos trajo Santa Claus a todos. Creo que nos portamos súper bien. Y vieron que todos recibieron un regalo. Fue una Navidad, pues, fue una Navidad, pues, puede decirse bien bonita porque la pasamos con nuestros seres queridos. Estuvimos toda la familia por parte de mía y por parte también de mi marido. Así es de que nos la pasamos bien padre y de mi familia les queremos desear a todos ustedes que hayan pasado un excelente y muy feliz Navidad y esperemos que también pasen un excelente año nuevo lleno de bendiciones, salud y de unión familiar. Así es de que les mandamos un besote y yo, si Dios quiere, nos vemos en el próximo vlog que será para Año Nuevo. ¡Gracias por ver!